Durante esta contingencia por el COVID-19, un sector que también se ha visto afectado son los niños. Y es que las afectaciones económicas que han tenido los padres de familia, el estrés por el encierro, el exceso de información dirigida principalmente a niños y adolescentes, la falta de actividades al aire, el aislamiento y el exceso de tecnología, pueden aumentar la irritabilidad del menor y afectar a su estado emocional. Asimismo, se hace un llamado a los padres de familia a ser responsables en lo que se dice sobre el tema del COVID-19 cuando los menores están cerca. Asimismo, en ser responsables en cómo actuamos. Los niños solamente van a voltear a ver a sus papás, no hay más. Y entonces, si de pronto todo el tiempo están hablando de coronavirus, pues los niños van a traer la angustia del coronavirus. No tengo lana, ¿cómo voy a traer comida? O sea, ellos dicen, ah, caray, pues es que yo soy el que come aquí en casa, o sea, no va a haber comida. Híjole, es que mi mamá o mi papá va a perder el trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi escuela. Claro que hay una ansiedad, claro que hay una incertidumbre. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos. En estos tiempos del coronavirus no hay que hablar de más, ni sobreactuar de más. Por eso hay que tomar una actitud responsable, respetuosa y muy empática con quienes están en casa. Ante la situación, lo recomendable por los especialistas y dependencias encargadas es escuchar a los menores y prestar atención a las manifestaciones que hacen, cambios de actitud, preocupaciones, entre otros factores. Es importante escuchar a los niños y verlos porque los niños, bueno, pues hasta en su parte neurológica no entienden lo que está pasando. También ven y experimentan el estrés de los papás que están trabajando en casa, que ellos en escuela. Creo que aquí es importante que los niños expresen lo que sienten con todo lo que está pasando con esta contingencia. Entonces escucharlos, muchas veces la mamá no puede escuchar, pero para eso está el 070, porque podemos escucharlos y que ellos puedan estar en mejores condiciones para estar en una mejor situación familiar. Existe una línea de atención especializada para escuchar a quienes puedan tener algún problema emocional durante esta contingencia o para quienes simplemente quieran ser escuchados y eso también incluye a los niños, por lo que se hace una invitación al llamar al 070 para ser canalizados en caso de ser requerido. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Creta, Hotel Merrera.